¡Primero de septiembre! ¿Dónde está la mamada? ¡Aguinaldo para todos! ¡Juanita! ¡Ahora es socia de la empresa! La empresa está orgullosa de ti ¿Tiene pebre? ¡No te excedas! ¡Rico! ¡Ahí! ¡Dámela! ¡Hola, decímelo! ¡Dámela! ¡Qué suavecito! ¡Al seco entonces! ¡Ya! ¡Está buena la hueca, eh! ¡Nomás hueca! ¡Nomás! ¡Nomás hueca! ¡Nomás hueca! ¡Nomás hueca! ¡Nomás hueca! ¡Hoy voy a soltar el volante, eh! ¡Ay! ¡Qué rico! Te juro! Te paro en esta llave ¡La consentida! Porque todo confía, sería Como por fía Porque todo confía, sería Como por fía Te amo María, te amo